Asegura diputada por Cozumel que trabajará en temas como la recuperación de Calica y la disminución del cruce de barco. La diputada Perla Tumpech, presidenta de la Comisión de Juventud en Desarrollo con Igualdad de Oportunidades, en la 14ª Legislatura del Congreso del Estado, afirmó que trabajará fuerte junto con el Ayuntamiento para sacar adelante a Cozumel y mejorar las condiciones actuales de seguridad, turismo y economía. Pues las comisiones que me tocaron son bastante interesantes, las buscamos de esa manera. Algunas no se dieron, pero bueno, tenemos la oportunidad de poder hacer grandes cosas a través de las que me corresponden. Voy a presidir la de la juventud con igualdad de oportunidades, voy a estar en la de turismo, voy a estar en la de cambio climático y medio ambiente como secretaria, voy a estar en la de rural y asuntos pesqueros y también en la de asuntos municipales. Entonces vamos a estar nosotros por ahí trabajando muy duro. Son comisiones bastante interesantes y sobre todo bastantes importantes para la comunidad de Cozumel y para el Estado de Quintana Roo. Entonces es parte del trabajo que vamos a estar haciendo, trabajando con la juventud, viendo también y velando por los intereses de nuestro pueblo cozumeleño, poder ver a través de la Comisión de Asuntos Municipales y la de turismo un mayor recurso para nuestra isla de Cozumel. Cozumel es un trabajo que vamos a tener que hacer en conjunto con el gobierno municipal. Hay toda la disponibilidad por parte de una servidora de poder hacer trabajo en equipo, de poder ayudar a la gente, al gobierno municipal para sacar adelante el trabajo, porque aquí es olvidarnos de colores. Aquí hay que tener muy en cuenta y muy presente que es por Cozumel, que es por la gente, que es por nuestros niños, por nuestras mujeres, por los ciudadanos que nos dieron ese voto de confianza. Y bueno, al final de cuentas, como lo querramos ver, soy una empleada del pueblo cozumeleño y la idea es que hoy tengo la oportunidad de poder hacer cosas precisamente por Cozumel, porque amo Cozumel, pues es desarrollar ese trabajo muy en conjunto con el gobierno municipal. Asimismo, mencionó que en su plan de trabajo destaca el tema de Calica, por lo cual estará gestionando que se obtengan los beneficios para la isla, ya que esta parte en la zona continental pertenece al municipio de Cozumel y por lo tanto, se tiene que trabajar para conseguir que realmente sea un patrimonio de los cozumeleños. No, por supuesto, mira, te comento, lo tengo en consideración totalmente. Tú sabes que se hizo una reforma de un párrafo adicional al artículo séptimo de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo. Entonces, esa adición que se hizo habla específicamente de las condiciones especiales que deben de tener las islas, pero quedó muy corta, hace falta hacer una ley y hace falta además subir ese párrafo a nivel constitucional, a nivel federal. Entonces, es un trabajo muy grande, es un trabajo muy amplio, porque estamos hablando de una ley de islas que contemple precisamente todos esos puntos que vienen desde la salud, que vienen desde el transporte y por supuesto va a tener que tocar como parte de Calica. Es algo que no afecta a los intereses de nadie, simplemente los del pueblo cozumeleño. Entonces, es una ley bastante ambiciosa, que no queremos hacer ley marca patito, sino leyes bien estructuradas, bien hechas, bien fundamentadas, que puedan repercutir en el desarrollo y en el beneficio del pueblo cozumeleño. No va a salir en un dos por tres, es un trabajo que requiere para hacer una ley tan ambiciosa como la que se pretende hacer aproximadamente de algunos meses, pero va a ser un trabajo muy fuerte en el que por supuesto también vamos a incluir a la sociedad que así desee participar a través de las organizaciones de la sociedad civil, a través de las cámaras, a través de todos esos grupos que están formalmente organizados y que están ávidos de que se les tome en cuenta en las nuevas legislaturas. Y sobre todo, también contemplar a nuestras demás hermanas islas. Entonces, pues, por supuesto que lo tenemos contemplado, no es un trabajo fácil, ni va a ser un trabajo que se va a aprobar fast track como un término muy común que se utiliza en el Congreso. No, es un trabajo que va a requerir de investigación, de voluntad y de incluir al pueblo cozumeleño para que lo sienta como suyo. Por último, insistió en que la Autoridad Federal debe trabajar para apoyar a quienes habitan en una isla del país, por lo que desde su posición en el Congreso, legislará para que se pueda conseguir una disminución en el precio del cruce de barco, algo de vital importancia para Cozumel. Precisamente todo engloba en esta ley de islas, como te vuelvo a repetir, porque al ser islas no somos igual que el resto del continente. Y aquí no es satanizar a las navieras. Aquí tiene que haber voluntad de todos los niveles de gobierno, desde el federal, desde el estatal, desde el municipal y por supuesto con una servidora a través del Congreso local. Es un trabajo sumamente extenuante que no requiere de dos minutos de trabajo, que requiere de mucho esfuerzo, de mucho cabildeo y de muchas situaciones. Aquí para que esto se pueda lograr, tenemos que lograr ese convencimiento con bases fundamentales muy bien sustentadas del beneficio que esto refleja para los cozumeleños y para los quintanarruenses, porque yo considero incluso que el cruce de barco debiera ser y contemplar por supuesto que también para nuestros demás hermanos de Playa del Carmen, de Cancún, de Chetumal, que somos quintanarruenses que quieren venir a hacerse un pase día a Cozumel y pues resulta muy caro. Entonces, si tú lo ves desde esa perspectiva, todo cae dentro de esta ley. Tiene que ser una ley muy amplia y muy incluyente. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Francisco Osorio.